El litoral presenta la noticia más importante del día. La lluvia generó complicaciones en Corrientes. Varias zonas de la ciudad de Corrientes se anegaron este jueves por las intensas precipitaciones. Según informó el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, desde las 5.55 hasta el mediodía cayeron 135 milímetros de lluvia. El servicio de colectivos estuvo interrumpido por 6 horas y se reportaron largas congestiones vehiculares en las principales avenidas. Garantizan el inicio de la Fiesta Nacional del Chamamé. El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, garantizó que este viernes iniciará la Fiesta Nacional del Chamamé tras el escurrimiento logrado en el anfiteatro Cocomarola, que sufrió la acumulación de agua por las precipitaciones. En declaraciones a la prensa, el funcionario afirmó que las obras concretadas por el gobierno provincial generaron condiciones para enfrentar las congestiones del mal tiempo. Polémica y preocupación por los ataques de palometas La intendenta de la localidad correntina de San Cosme, Verónica Morales, aclaró este jueves que en la Laguna Totora no se registró ningún caso de ataque de palometas luego de que se viralizara un video de una mujer herida por mordedura de los peces y se consignara que el accidente ocurrió en ese balneario correntino. Luego de varios años, vuelve el tren de cargas a Santo Tomé. El tren volvió a la localidad correntina de Santo Tomé, donde trabajadores ferroviarios celebraron la reactivación paulatina del sistema de cargas, informaron este jueves fuentes del sector. El retorno se concretó el miércoles último con la circulación de una formación exploradora procedente de Paso de los Libres que verifica el estado de las vías. Estas fueron las noticias del día, mantenete informado en ellitoral.com.ar